¿Cuánto tiempo ha durado el viaje de Luffy? ¿Cómo se ve su aventura trazada en un mapa? ¿Después de muchos meses de releer el manga para encontrar pistas sobre cuánto tiempo han pasado juntos los sombreros de paja? ¿Después de ubicar cada vez que era de noche y durmieron? ¿De calcular la distancia y tiempo entre las islas que viajaron? ¿De contar cuántos días duró cada fiesta postarco y muchos otros detalles? Esta es la guía definitiva del mapa de One Piece, edición aventura de Luffy. Grand Line, Nuevo Mundo Día 1 Dos años después de haberse preparado, los sombreros de paja cumplen su promesa de reunirse de nuevo. Frankie se entera de que el cuerpo de Kuma estuvo protegiendo el Sony durante todo ese tiempo. Ya todos a bordo y el Sony recubierto se sumergen 10.000 metros hacia la isla Yoyin, por debajo de la Red Line. Llena de sirenas se enteran de que la isla está en protección de Big Mom, pero además de eso hay un plan secreto de golpe de estado. Los ciudadanos temen a Luffy, pues la profecía de Shirley revela que un hombre con sombrero de paja destruirá la isla. Sin embargo, luego de ver que la verdadera amenaza viene desde dentro de la isla Yoyin, todos apoyan a Luffy para vencer a Jodi y a sus amigos en esteroides. Festejan toda la noche y Robin nos revela la existencia de una persona llamada Joy Boy y la promesa con la princesa Yoyin, quien resulta ser un arma ancestral. Día 2 Luffy y Zoro salen a buscar a Caribo, quien se había robado todos los tesoros que el rey Neptuno estaba dispuesto a darles. Luego de recuperarlos, Luffy pasa por la fábrica de dulces en donde hay un altercado, pues debido a las destrucciones de la batalla con Jodi, la fábrica detuvo sus niveles de producción viéndose incapaz de pagar la cuota de dulces a los piratas enviados por Big Mom. Luffy hace una negociación con la Yonko entregándole los tesoros que había recuperado, entre los que se encuentra una cajita misteriosa. Al mismo tiempo que reta a Charlotte Lin Lin reclamando a la isla Yoyin como su territorio, ese mismo día salen de la isla Yoyin encontrándose con una escuela de ballenas islas en su camino a la superficie a la segunda mitad de la Grand Line. Los sombreros de paja están ya en el nuevo mundo. Casi de inmediato después de salir a la superficie, Luffy contestó una llamada de Denden Mushi. Esta es interceptada por Smoker y así todos pronto llegan a Ponghazar. Conocen a Kinemon y Luffy hace una alianza con Traffordi Waterloo, poniendo en marcha su plan para derrotar al Yonko caído. Antes de que oscurezca, secuestran a Cesar, destruyen su laboratorio, salvan a los niños, se los entregan a Smoker, festejan con el grupo de marines y se van antes de que Doflamingo pise la isla. El primer paso del plan fue todo un éxito. Ya de vuelta al mar, Loh negocia con Doflamingo, exigiéndole renunciar a su puesto como Shichibukai a cambio de recuperar a Cesar. Loh le pide que a la mañana del día siguiente los periódicos deberán dar la noticia y unas horas después, ese mismo día, llegan a Dres Rosa. Día 3 Los periódicos anuncian la renuncia de Doflamingo, pero, 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 todo fue una trampa, pues tras llegar a Dres Rosa, nada parece haber cambiado. Luffy se entera que la fruta de su hermano, la mera mera, está siendo ofrecida como premio en el Coliseo. Y así, saliéndose todos del plan original, los sombreros de paja se separan en dos grupos. Unos se marchan a Zoe y los que se quedaron derrotan a Doflamingo, destrozan la fábrica de Smiles y salvan incontables piratas y marines que habían sido olvidados por la habilidad de Shugan. Después de una transformación impresionante, Luffy cae agotado luego de vencer a Doflamingo. Y Rebeca, junto con el Rey Rico y toda la familia real, esconden a Luffy de la marina por tres días. Día 7 Luffy se enfrenta a Fujitora, un almirante de la marina con un sentido muy sano de justicia. Luego de otro golpe del destino, los habitantes de Dres Rosa deciden ayudar a Luffy a escapar de las habilidades del almirante. Finalmente vemos a Luffy y compañía salir de ese país, pero ahora con una flota de 5.640 hombres. Sin embargo, Luffy no los acepta como subordinados, pero sí como sus amigos. En el futuro, estos serían los protagonistas de un gran evento, pero esa es una historia que aún nadie conoce. Día 14 Tras siete días navegando por el mar, por fin encuentran a Zunisha. Escalan durante casi todo el día y al atardecer llegan a Soho, en donde tienen planeado encontrarse con Raizo y el resto de los sombreros de paja. Sin embargo, se encuentran con un país solitario que los recibe con hostilidad, hasta que se enteran de que los pobres mink habían pasado por una dura batalla con Jack de los Piratas Bestia, en donde terminaron malheridos y envenenados. Chopper los atiende, los sombreros de paja se reencuentran y la relación con los minks mejora. Día 15 A la mañana siguiente, el grupo de Kinemon, quienes habían caído en el primer intento de escalar a Zunisha, por fin llegan a Soho. Los sombreros de paja, ahora sin Sanji, pues este había sido secuestrado por Beji, creen que los minks y los samuráis se odian, así que esconden su relación con Kinemon. Pero en un giro argumental épico, Luffy y sus nakamas se enteran de que los minks se habían sacrificado para proteger a Raizo. Todos se dirigen al Bosque de la Bañena, en donde Robin lee por primera vez un Rod Poneglyph. A la alianza de Lo y Luffy se unen los minks y los samuráis, formando la poderosísima alianza Ninja Pirata Mink Samurai. Unas horas después de leer el Poneglyph, el elefante colosal en donde se encuentra a Soho es atacado por Jack. Luffy y Momo escuchan una voz que los aturde y ¡sorpresa! Momonosko es capaz de comunicarse con su Nisha. Bajo las órdenes de Momo, este se deshace de Jack y cuando todos se reagrupan, Luffy decide que antes de continuar con el plan de derrocar al Yonko, Kaido debe ir a rescatar a Sanji. Así que los sombreros de paja se vuelven a separar en dos grupos, Zoro, Robin, Usopp y Frankie se dirigen a Wano, mientras que Luffy, Nami, Chopper, Brook, junto con la ayuda de Pedro y Carrot, zarpan hacia Totoland, la isla de Big Mom. Día 27 Después de al menos dos semanas de viaje, pues su Nisha siempre está errante, por fin llegan a Cacao Island en donde conocen a Puddin. Esta les da un mapa de una ruta segura hacia Hall Cake y en el camino pasan la noche varados en un mar solidificado de azúcar. Día 28 A la mañana siguiente se adentran en el Bosque Encantado en donde conocen a un simpático señor que resulta ser el padre de Lola. La amiga de Nami que en Thriller Bark le había dado la Vibre Card de su madre, una pirata muy poderosa del Nuevo Mundo. En el bosque, Luffy pelea contra uno de los comandantes de la Yonko, el General Cracker. La batalla dura todo un día. Día 29 Luffy por fin consigue derrotar a Cracker y junto con Nami salen del Bosque Encantado en donde se reencuentran con Sanji. Este golpea a Luffy pidiéndole que se vayan de Hall Cake. Luffy se pone en huelga gritándole a Sanji que no piensa comer nada hasta que no venga él mismo a ese preciso lugar a alimentarlo. Sin embargo, pronto son capturados por la familia Charlotte. Jinbei, quien resulta ser miembro de los piratas de Big Mom, decide rebelarse para rescatar a Luffy. El plan es reunirse con Capón Beiji, quien también está planeando una insurrección. Día 30 Es el día de la ceremonia del té para celebrar la boda de Sanji con Pudín. El plan de asesinar a Big Mom falla, pero gracias a la Tamate Baco, la nueva alianza Beiji y Luffy logran escapar. Los sombreros de paja se dirigen al Sony para salir del territorio de Big Mom, pero son interceptados por Katakuri. Pedro se sacrifica para darles una oportunidad de escapar y Luffy determinado arrastra a Katakuri al interior del mundo de los espejos. Katakuri y Luffy comienzan su pelea alrededor del mediodía y esta dura más de 12 horas. Día 31 Es día de luna llena y aproximadamente a las 12.50 de la madrugada del día 31 en el Nuevo Mundo, Luffy derrota a Katakuri. Luffy sale a la una de la madrugada del Mundo de los Espejos ayudado por Pecoms. Y gracias al Yerma Double Six, él y Sanji logran abordar al Sony. Durante todas esas horas de la madrugada y gracias a Jinbei y a los piratas Sol, huyen de Big Mom y finalmente, antes del amanecer, logran escapar de Totoland. Día 45 Les toma dos semanas llegar a Wano, en donde finalmente los sombreros de paja vuelven a reunirse. En el castillo de Oden planean el ataque a Onigashima, que se llevará a cabo durante la noche del Festival del Fuego, dentro de 14 días. En la tarde de uno de los primeros días en que llegaron a Wano, Luffy es derrotado y encarcelado por Kaido. En el transcurso de las siguientes dos semanas, Luffy entrenará en Udon. Big Mom naufragará en Wano, perderá la memoria, se unirá al grupo de Otama y rumpirán en Udon, en donde finalmente será enfrentada por Queen. Mientras tanto en la capital, Orochi se enterará del plan de la rebelión, como Urasaki será asesinada y Yasuye públicamente ejecutado. De vuelta a Udon, Big Mom colapsará debido al cansancio mental de su amnesia, será capturada y llevada hacia Onigashima. Formará una alianza pirata con Kaido, Luffy tomará a Udon, Momonosuke le dará esperanzas a los samuráis y el plan seguirá su marcha. Día 60 En una noche muy triste, los Vainas Rojas por fin llegan al supuesto punto acordado. Pero allí no se encuentra nadie. En un momento de desesperación deciden sacrificar sus vidas al abalanzándose hacia Onigashima sin ningún plan. En ese momento la traición de Kanjuro es revelada. Este secuestra a Momonosuke y justo en ese momento los supernovas Luffy, Kid y Loh aparecen en el mar de Onigashima. Kyoshiro revela su verdadera identidad y con este golpe de suerte todos se dirigen a Onigashima por la tarde noche del día 60. Esta noche también habrá luna llena. Mientras tanto en Onigashima Momonosuke está a punto de ser públicamente ejecutado. Pero en un acto inesperado Kaido asesina a Orochi y anuncia el plan para la nueva Onigashima. Los Vainas Rojas se abalanzan contra él y la guerra contra los Piratas Bestia inicia oficialmente. A partir de aquí todos los acontecimientos pasan dentro de la misma noche. El CP0 está infiltrado en la isla. Los Sombreros de Paja derrotan uno a uno a las fuerzas especiales de los Piratas Bestia, los Tobi Ropo. Inuarashi, Nekomamushi, Zoro y Sanji vencen a los Comandantes Supremos de Kaido. Y Luffy después de haber caído varias veces, finalmente despierta un nuevo poder y aplasta al emperador. Fin de la guerra de Onigashima. Ganador, la alianza ninja-pirata Minx Samurai. Momonosuke quien durante la guerra envejeció 20 años se proclama como el nuevo y verdadero Shogun de Wano. Día 67 Siete días después, la capital de las flores celebra la caída de Orochi y Kaido. Robin está a punto de tener acceso al tercer Rod Poneglyph de los Sombreros de Paja, acercándonos cada vez más al tan ansiado Laftel. Mientras tanto, Luffy finalmente despierta y todo parece ir de lo más bien hasta que Aramaki, mejor conocido como Green Bull, hace su aparición. ¿Qué pasará con la llegada de este almirante a la capital de las flores? ¿Cuál va a ser el siguiente destino de los Sombreros de Paja? ¿Dónde está el último Red Poneglyph? Solo nos queda esperar para descubrirlo. Lo que sí sabemos y por lo que venimos a ver este video es... ¿Cuánto tiempo han pasado juntos los Sombreros de Paja? Pues aquí les va la estimación final. East Blue, 19 días. Es decir, casi 3 semanas. Paradise, 93 días. Alrededor de 3 meses. Timeskip, 2 años. New World, 67 días y contando. O sea, unos 2 meses con una semana. Sin contar los 2 años del Timeskip, los Sombreros de Paja han pasado juntos un estimado de 179 días. Lo que equivale a 6 meses o medio añito. ¿25 años de nuestra vida real? Esas son buenas amistades. Lo que hace muchísimo sentido, pues Luffy inició su viaje con 17 años. Al terminar la guerra de Marineford aún tenía 17. Y cuando lo volvimos a ver después del Timeskip, Luffy ahora tenía 19. Tomando en cuenta que en el nuevo mundo apenas han pasado poco más de 2 meses, Luffy aún tiene la misma edad. 19 años. La última saga de One Piece ha sido anunciada por Eiichiro Oda. Es increíble, pero esta serie está a punto de terminar. Bien Akamas, si este video les gustó y no pueden esperar por el siguiente, suscríbanse para asegurarle sus dosis semanales de One Piece a sus teléfonos. Activen la campanita de notificaciones, dejen su rico lino, saluden y escriban sus opiniones en la caja de comentarios. Nos vemos en el siguiente video, aquí en North The Blue.